¡Suscríbete! 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 Hi guys, I am Manusha Halai and welcome back to my YouTube channel. So this time, I feel so lucky that I got an opportunity to come and document their Habamdoh cultural myth which is happening for the first time. Si todos están interesados en la música, la música, la música, la música, la comida, la comida y aquí la comida es increíble, me encanta la comida. Entonces, todos debes ir a visitar Habamlo. Habamlo es un muy raro en la ciudad de Nagaland, donde el Jimmy de la gente está aquí. Nos viajamos de Tejpur a Dimapur, a Dimapur y llegamos a Jaluki, y luego nos viajamos a Habamlo. Nos llevamos alrededor de 5 horas, el camino es muy raro, es muy raro, es muy raro este año. Pero, cuando llegamos a llegar al destino, todos van a disfrutar de esto y nunca se siente como volver a su hogar. Habamlo es un lugar donde la comida es muy raro, es un lugar donde la comida es muy raro, es un lugar donde la comida es muy raro. Habamlo es un lugar donde la comida es muy raro. Habamlo es una harina, una harina. Habamlo es un lugar en la comida, no hay que tratar de usar su hogar. Había que usar el recorte para la comida y las culturas y usar sus costuras. Había que buscar la comida y el poder, los culturales. No hay ningún tipo de ríos, así que estos son los instrumentos con los ríos. Los ríos, los ríos, los ríos, los ríos. Los ríos, los ríos, los ríos. Los ríos, los ríos, los ríos. Los ríos, los ríos. Los ríos, los ríos. ¡Suscríbete al canal! i am really happy to see women are taking part so happily even the children are taking part so happily all the youth are involved even though all age people are involved for this have a local natural beauty when we eat this? We eat a lot of cheese, we eat what we eat so we eat this whole, we eat it and There are gauri and murgi that we eat so we get a lot of cheese Chau. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!